¡Hola chicos! Os habla Riku, bienvenidos al canal. Una vez más, vamos a continuar hoy con Dino Crisis 2. La serie que empezamos hace bastantes días, creo que dos semanas así, y aún estamos por el capítulo 2. Este es el 3, así que hoy vamos a continuar con un poco más, chicos. Que la verdad es que, entre tanto Final Fantasy, pues, esta serie tampoco es que la esté subiendo muy a menudo. Pero bueno, hoy sí vamos a continuar con el capítulo 3, ¿vale? Acapó aquí, perfecto. Con Dylan. En la patrullera. Muy bien, pues, a ver qué hacemos ahora. Veamos, encontramos una niña, ¿no? Que es esta aquí, que es esta. Que no habla, parece muda. Aunque no sé, tiene cierto parecido con Dylan, ¿no? No sé cómo lo veréis. Pero como no quiere hablar, la muy perra, pues, nos quedamos con las ganas de saber quién es. Bueno, aquí, a ver, aquí dentro estaba Regina, ¿verdad? En el camarote. Sí, bueno, más que un camarote, esto parece un cuarto de basuras, tío, qué asco. A ver, Regina, que me cuentas. Vea a buscar a los sobrevivientes. Y necesitamos esa batería. Con Dylan, ¿no? A la puerta. Con lo cual, vamos a tratar de buscarla. Y abrirla. Vamos a ver. Eh, a ver, aquí ya hemos estado antes, ¿no? Con Regina, sí, pero... Hay una puerta aquí, me parece, que se puede abrir. ¡Tías! Eso, 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 eso tiene mala pinta. Eso no me gusta. ¿Dónde está? ¡Mírale, ahí está! ¡Hola, bicho! ¿Qué tal? Hola y adiós, porque no me fío. Voy a matarte. Y viene otro. ¡Demonios! ¡Joder! ¿Dónde estás? Ahí está, ahí viene, ahí viene. ¡Vamos, pequeño! A ver, un momento. No sé si matarlo. Para evitar problemas, porque aquí, ahora... Habrá que buscar cierta cosilla, y con este tipo en medio, pues, va a ser un poco difícil, ¿no? Vamos a matarlo y ya está, venga. Vamos a quemarle las tripas por dentro. Vamos a cocinarlo. Sin que nos toque, ¿no? A ver si es posible. Venga, pasa. ¡Vamos! Ahí te he visto. Venga, muérete. ¡Vamos, vamos! ¡Que me quedas un combustible, tío! ¡Uf! Más justo que un condón, tío. Me cago en todo. Joder, nos ha dejado, tío, esos tíos de munición. ¡Hostia! Bueno, por lo menos está muerto, ¿vale? A ver, ahora sí. Vamos a buscar lo que hay por aquí. Creo que sí, aquí había algo. Una tarjeta, me parece, pero... A ver. Mira, aquí he visto algo. Esto verde, ¿qué es? ¿Qué es esto? Bueno, esto... Esto de tarjeta no tiene... No tiene pinta, ¿no? Una tarjeta verde, qué asco. A ver. Venga, tío, ¿qué quieres? ¿Que te pesque? ¡Vamos! Muévete. Mira, aquí está. Aquí está, aquí está. No sé si... Realmente, esta hoja hay que hacer que aparezca. O simplemente al venir aquí y examinar esta parte, pues... La tarjeta se coge. Supongo que sí, ¿no? Pero entonces vaya mierda. La planta, no sé qué... Digamos, tiene que ver con esto. O la tarjeta. Pero, en fin, supongo que... Será, no sé, una especie de pista, ¿no? Porque si os fijáis, además... Vale, ya no está. No está la planta. Bueno. Si os habéis fijado, se queda justamente ahí. En ese hueco, la planta, ¿no? Como para decir que ahí hay algo. Pero bueno, en fin. Este aún no está la planta, pues ahí está la tarjeta. Muy bien. A ver. Tarjeta de tercera energía. Edificio, tercera energía. A ver. Vale. Pues venga. Bonificación por combo. Vamos allá. ¿Cuánto me das? 5.000. Joder. Qué guay. Pues bien, puedes cambiar, hermano. Vamos a cambiar a esta. A este juguete. Joder. Joder. La madre que os parió. Venga, por aquí. A ver, un momento. Que no me fío. O tiquín, pequeño. Muy bien. Hostia. Eso son pisadas mayores, ¿eh? Eso son pisadas chungas. Eso viene de el Rex, seguramente. ¿Dónde está, tío? Hostia. Ah, están arriba. Esos dinosaurios. Están buscando Pokémon, tío. Hostia puta. Están buscando Pokémon, tío. Vaya. Mira, ahí está. Dinosaurio. Joder. El Rex. Por aquí. A ver. Venga. Ni un movimiento quiero ver. Cabrones. Joder. Venga, por aquí. Sin más. Vamos a llegar al sitio este. Supongo que era por aquí. Como no es por aquí, estamos dando una vuelta bastante importante, bastante estúpida. Venga. A ver. Sube. Venga, eso. Pelearos entre vosotros. Y dejadme en paz. Como saltan, tío. La madre que los parió. Hostia puta. Baja, baja, baja. Baja. Venga, venid. Venga, mi culo está protegido, así que... Me aseguro de que no me toquen. Cabrones. Combo 3. Vale. Vienen más. Eh, quieto, quieto, quieto. Tío, ¿de dónde coño salen? Es que es acojonante, eh. Joder. Vamos, vamos, Dylan, vamos, Dylan, que este me da. Vamos, vamos. Está a hacer puñetas. Venga, se acabó. Suficiente. Combo. Sin daños, perfecto. Muy bien, tenemos aquí el chisme este. Vamos a... Recargar cosas. Misión. A ver. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. ¿Qué armas teníamos con Dylan? Tenemos esta, el cañón sólido, que cuesta casi el doble de lo que tenemos. Y el muro en llamas. Arma una mano. No, vamos a esperar a comprar esta. El cañón sólido. Y a ver, utensilios. Mira, tenemos esto, esta espada. Este machete más, más mejor. Mejorable, ¿no? A ver. Esta espada... Perdón, esta... Pesada hoja de aleación sustituye bien al machete de Dylan. No. No. No me interesa por ahora. Vamos a ver. Otro botiquín por aquí. Insuficiente. Venga, vamos a ahorrar pasta. Yo creo que sí, para pillar ese arma mejor. Así tenemos más armas. Que nos defiendan de esta horda de dinosaurios, cabrones. A ver, no sé si será por aquí o por... Por esta puerta. A ver. Está abierta. Zona... Sí, sí, es por aquí, sí. Porque aquí estaban las esporas estas, venenosas. Que matamos con rellena. No sé si volverán a estar. Por cierto, os... En su lugar no. Hay dinosaurios. Mierda. Pues venga, a machacarlos. Espera, me voy a curar, que no me fío. No me fío ni de mi sombra, tío, ahora mismo. Venga, a bajar. Bonitos. Joder. ¡Qué oportunos que sois! La madre que os parió, tío. Vamos, Dylan. Vamos, Dylan. Vamos, mierda, tío. Joder. Venga, a ver, por aquí. No está muerto, tío. Capullo. Venga, combo 4, vamos. Combo 5, eso es. Combo 6. Combo 7. Vale, a ver si aguantamos al final. Venga, sin... Sin que nos toquen. Vamos allá. Vamos, ven, ven aquí, ven. Venga, combo 9, eso es. Vamos. Combo 10. Cuidado. Mierda. A la mierda el combo. Joder. Bueno, no pasa nada. Mientras que o no nos toque, perfecto. Así ganamos la bonificación. Vamos, vamos, vamos. Date la vuelta. Ahí está. Vamos. ¡Qué masacre, tío! ¡Qué masacre! Es que... Ya os dije que este dinocrisis... Es simplemente... Matar y matar, tío, ¿no? Matar y matar. 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 Matar y más matar, tío. En fin. Venga. Sin munición otra vez. Joder. ¿Cuánta bonificación? 6.000. No está mal. Cojonudo. Ya hemos llegado casi, ¿no? A sitio donde tenemos que ir. Nos quedan... A ver un momento. Vamos a cambiar de arma porque ya nos quedan... Muy pocas balas. A ver, con este. Con esta arma. Vamos, hijos míos, venid. Hostia, lo que pasa es que esta arma es lenta de cojones, tío. Pero fulmina como la madre que no... Vamos. Fulmina esto súper rápido, tío. Vale. A ver, aquí hay otro... Otro lagarto de estos. Vamos a ver qué hago contigo, pequeñín. Pues no voy a matarte. Porque... Eres muy grande. Y tú vas a hacerme cosas malas. Si no quiero. Mira, si quieres te puedes comer a las libélulas que por aquí pululando. Venga, para ti. Toma, te las dejo. Ande que te den. Mala pecora. Por aquí. Estamos llegando, ¿eh? Estamos cerca ya, chicos, del sitio este. Aquí se supone que está la puerta con matojos. A ver. Vamos, Dylan. Venga, vamos, 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 vamos. Combo 5, venga. Vamos ahí. No. Apúntalo al otro, apúntalo. Mierda, tío. Lo sabía. Joder. Puto sueno es mal que eres. Vale. Ahí está la puerta. Venga, vamos a quitarla. Vamos a quitar la mierda hasta que tiene aquí los matojos o lo que coño sea esto. A ver. Vale. Antes de entrar, se supone que esta puerta era... Corre, corre. Donde encontramos a la chica esta, ¿no? Tan rara. Sí. Se puede guardar, se puede visitar el almacén este para comprar cosas y recargar más. Vale, pues vamos a recargar las dos. Venga. Y esta también. Ahí está. Muy bien. Utensilios. El mismo de antes. La espada pesada. Nada. A ver. Cartuchos de munición. No sé. Estoy mirando a ver si puedo comprar alguno, pero es que son caros de cojones, tío. Estos son 100 y cuesta 4000. No. Vamos a esperar mejor en lugar de meterle más cargadores. Vamos a esperar directamente a comprar el cañón sólido, ¿no? Porque ya nos queda poco para comprarlo, chicos. Sí. Mejor. Que esa arma es más efectiva. Incluso que el lanzallamas, yo creo, ¿eh? Es mejor. Los fulina más rápido. Los mata más rápido, ¿no? Así que... Bueno, vamos a guardar, ya que estamos aquí. Me da vuelta más tonta, acabo de dar, coño. Joder. En fin. Venga, guardamos. Ahí está. Y ahora, en marcha. A la puerta que hemos desbloqueado. Vamos allá. Vale, a ver, vienen más dinosaurios. Perfecto, mira. Podemos aquí... Hacer un poco de tiempo para... A ver, a ver, a ver, a ver. A los tres. Venga, eso. Es para conseguir más puntos. Venga. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Venga, venid. Combo cinco, combo seis. Perfecto, venga. Vamos ahí. Venga, combo dos. A ver, ya seguramente... La bonificación esté activa, ¿verdad? Por combo. Sí. Dos mil, vale, pues... Nos aseguramos esa... Esos punticos, muy ricos. Salimos otra vez. A ver cuánto tenemos. Treinta mil, vale. Mejor así que no hacer más combos y... Y que nos toquen, ¿no? Porque seguramente... Nos iban a tocar, estaba claro. A ver, a ver, a ver. Otra vez. Vamos. Venga, combo tres. ¡Pierda! Me pilló. Nada, pues venga, salimos entonces. Da igual, venga. ¿Qué tenemos? Dinosarios pequeñitos. ¡Qué majos! Estos son inofensivos. A ver. Sí, son como palomas, tío. En cuanto te acercas, huyen. Son como las palomas, tío. Como los pájaros. Bueno. A ver. Uy, aquí hay mucho... Mucho destrozo, tío. ¿Qué pasa? A ver. Se acerca algo. Se acerca algo muy chungo, ya veréis. Nos escupen. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Hola, bichos! Venga, ¿queréis morir? Pues ala. Ahí vienen más. Vamos a ver. Vale, por detrás no, por detrás. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Mejor casi, tío. Vamos ahí, combo 10. Venga, salgamos. Rápido. Hostia, esto se menten más fácil, eh, que los normales, tío. A ver, el cierre electrónico está activado. Para desactivarlo necesitas la tarjeta de laboratorio. Vale, a ver. Sí, entra esta. Entra. Perfecto. Entra bien. Vale, pues venga. Adentro, chicos. ¿Qué nos dan? 6.000. 6.000. Ya tenemos aquí esto... Sí, hemos superado el... La puntuación, ¿no? Para el arma. Perfecto. Pues venga. A ver, esto... Esto es como un laboratorio, tío. Está aquí todo... Todo muerto. Sin música siquiera. Uy, qué mal rollo, tío. Qué puto mal rollo. A ver. La trampilla de ventilación está abierta. No puedes manejarla desde este lado. Vale. ¿Y quién la ha abierto? Seguro que sí los de antes. Los tipos de antes. Los pequeñajos. A ver. Hay una puerta ahí. Vamos a dejarla. Vamos a ir por aquí. A ver. Ah, mira. Esto está aquí también para... Quitar con el machete de Dylan. Venga. Vamos, Dylan. Corta ahí. Sí, pero si cortas esto mejor. Ahí. A ver. ¿Aquí qué hay al final? Otra puerta. ¿Esto qué es? Está cerrada electrónicamente. Aquí a la derecha hay algo. La tarjeta del laboratorio. Vale. Pues habrá que buscarla. Bueno. Quizás es la que tenemos, ¿no? Sí, es igual. Vamos a probar a... A... Primero entrar en esta puerta. Después en la del final. Y luego después. Miraremos a ver si esta tarjeta efectivamente abre esa puerta, ¿no? Mira. Aquí estamos en sala segura. Perfecto. Mira. Con un documento. Dinosaurio compi. Hostias. 25 de marzo. Muchos de los hombres han informado de robos de sus pertenencias. Especialmente objetos pequeños como espejos y relojes. El otro día, sin ir más lejos, mi reloj de plata tuvo el mismo destino y desapareció. Se rumorea que se trata del trabajo de un dinosaurio muy pequeño. Con un nombre muy extraño. Algo así como compi. O sea, que esos dinosaurios que hemos visto antes son compis. Vamos a ver. Pues venga. A ver. Un dispositivo para abrir y cerrar la salida de ventilación. Pasan por usar el botón. Sí. A ver. Ah, se cierra. Vale. No sé para qué era esto, sinceramente. No me acuerdo. A ver. Una luz verde. A ver. La abrimos. ¿Qué tenemos aquí? El siguiente archivo de dinosaurio. Cojonudo. Vale. Muy bien. Nos habla de este... Sí, creo que también han salido antes, ¿no? Antes de aparecer los pequeñajos que hemos matado. Han salido... Los que han salido huyendo, ¿no? Estos son. Se llaman así. Composnatus. Vale nombre, tío. Vale, ha dicho más raro. En fin. Sin más. Un archivo más tenemos ahí, chicos. Muy bien. El cuarto, ¿verdad? Si no me equivoco. En fin. A ver. Mira, otra puerta que se puede quitar esto. Vale. Creo que... Sí. Me parece a mí que esta puerta es la que lleva... A la... A la... Estancia del final, ¿no? Sí. Esa es la de alimentación. Es la que... A ver. Ah, pues no. Una sala nueva. A ver. ¿Esto qué es? Sí, lo de misiles. Con las limitaciones del equipo que tenemos en este mundo es casi imposible recuperar el portal temporal. Hoy se suponía que iba a tener lugar en el experimento final. Sin embargo, la falta de equipo ha obstaculizado nuestros avances, impidiéndonos realizar pruebas. Hace una semana tal, tal, bla, 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 bla. A ver si nos dice algo más importante. ¿Una pista o algo? ¿Un código? No. Nada. Bueno. Vamos a ver. Pues es grande, ¿eh? Pensaba yo que no, pero este... Este laboratorio es grande de cojones, tío. Joder. ¿Qué es esto? ¡Huevos! ¡Una madriguera! ¡Hostias! Pues no meta la mano ahí, Dylan, si no quiere meterla ahí para... Para siempre y no... Y no poder sacarla. La mano, tío. Porque... Madre mía, cualquiera mete la mano ahí. ¡Qué asco! A ver, otra trampilla. Venga. A cerrarla. Que se cuelan las moscas por ahí. Por aquí. A ver. Genial. Esta puerta... Esta puerta sí es la que hemos visto antes. Perfecto. Que hemos dejado de largo. Muy bien. Pues... Vamos a guardar, chicos. Vamos a cortar, ¿no? ¿Qué os parece? Ya el capítulo, pues, está siendo un poco... Un poco largo. Llevamos casi más de media hora, si no me equivoco. El capítulo, pues, ha estado bien, ¿no? Así que... Bueno. Pues, sin más. Próximo capítulo. Haremos... Lo que venga... A continuación. Y supongo que... Bueno, intentaremos abrir la puerta al final. Con la tarjeta. A ver si la abro o no la abre. A ver. ¿Targador? ¿Está todo al tope? No. Este no. A ver. Ahí está. Vale. A ver. Ya de paso. Compramos este arma también. Dejamos... Adquirida este arma. Y... Bueno. Poco más. Guardamos. Espero que el capítulo os haya gustado. Chicos, chicas. Gracias, como siempre, a los que me seguís. En todas las series. En todos los vídeos. Un saludo para todos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!